Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. En este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Definición de bioanálisis de la web definición.de Para poder conocer cómo es debido el término bioanálisis que ahora nos ocupa, es necesario comenzar con el descubrimiento de su origen etimológico. En este caso, podemos determinar que se trata de una palabra de origen griego, fruto de la suma de dos componentes claramente delimitados como son estos. El sustantivo bios, que puede traducirse como vida, y la palabra análisis, que es equivalente a la separación de las partes de un todo para poder descubrir a fondo sus propiedades y elementos. El bioanálisis es una especialidad de las ciencias de la salud que posibilita el desarrollo de pruebas y estudios de laboratorio para la medición de las sustancias que se encuentran en el organismo. Gracias a estos análisis es posible diagnosticar y tratar diversas enfermedades y trastornos. Es importante mencionar que el término bioanálisis no está incluido en el diccionario de la Real Academia Española. Por eso, no hay una única definición certera o precisa del concepto. De todos modos, se puede construir el significado del concepto a partir de diversas publicaciones científicas y médicas. En varios países existe la licenciatura en bioanálisis, que forma a los especialistas que se desempeñan profesionalmente en este sector. Los licenciados en bioanálisis son expertos que conocen las distintas etapas del análisis de las diversas muestras y que están en condiciones de interpretar los resultados para realizar diagnósticos. El bioanalista también está capacitado para aplicar el método científico en el desarrollo de investigaciones vinculadas al terreno de la salud. Así puede contribuir a mejorar la salud pública. Otros aspectos importantes que hay que conocer sobre el bioanalista, el profesional del bioanálisis, son los siguientes. Se establece que debe ser una persona comprometida, con gran capacidad de esfuerzo, con notables cualidades analíticas y con unas enormes ganas de ayudar a los demás. Eso, sin pasar por alto, que también debe poseer importantes valores morales y éticos, responsable y con un notable carácter empático. Está capacitado para trabajar en un equipo multidisciplinar, que lo que persigue, entre otras cosas, es mantener en el mejor estado posible la salud de la población. Está preparado, además, mediante sus conocimientos teóricos y el empleo de la tecnología, para poder diagnosticar, prevenir, controlar o incluso tratar patologías. No obstante, también lo está para poder conocer y demostrar las alteraciones de diversa tipología que puedan tener aquellas. Es imprescindible que el bioanalista tenga conocimientos y habilidades en áreas tales como la bioquímica clínica, la farmacología, la inmunología, la biología celular y molecular, la microbiología y parasitología médicas. Puede decirse que el bioanálisis consiste en el estudio de las interacciones químicas, físicas y magnéticas que se desarrollan en el organismo y que influyen en el estado del ser vivo. El trabajo del bioanalista permite, gracias a la aplicación del método científico, brindar respuestas a múltiples cuestiones relacionadas con la salud a través de la medición del nivel de sustancias y a la interpretación de los resultados arrojados por las pruebas que se llevan a cabo en un laboratorio. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!